Buenas tardes amigos, ya estamos aquí en un nuevo video Balconel, regresando con ustedes El día de ayer les subí el video de las armas de calidad T1 y pues llegamos a la meta Así que les voy a hablar acerca del drone que están regalando en el apartado de los marcadores El famoso drone Kestrel, que es el drone más roto que se encuentra por el momento en el juego La duda principal es, ¿lo van a nerfear o no lo van a nerfear? Pues bien, hoy te voy a decir que es lo que yo creo sobre este drone Pero antes amigos míos, recuerda que tenemos un nuevo patrocinador o su Panda Play Ve al canal, suscríbete y te voy a dejar acá abajito su link de su canal Para que en ese video que te estoy colocando, coloques que premio quisieras Vamos a regalar en total, aprovechando que está el porcentaje de descuento de Mercado Negro 4 super cofres para todos aquellos que estén suscritos Cada 50 suscriptores les vamos a regalar super cofres Así que ve a participar, te dejo el link acá abajito fijado en los comentarios Muchísima suerte, recuerda suscribirte y comentar si quieres los super cofres o alguna otra oferta Y ahora sí amigos, vamos a hablar sobre el drone Kestrel Este drone definitivamente está muy fácil de conseguir De hecho ya creo que la mayoría lo ha conseguido Solo tienes que ganar partidas, matar a robots enemigos y hacer daño a los robots enemigos Es muy sencillo de conseguirlo ¿Cuál es la principal ventaja del drone Kestrel? Pues bien, lo que hace es hacer algo que se llama Dermark Que es como una máscara de la muerte que va a aumentar los daños que tú le hagas al robot enemigo Esta es la habilidad principal del drone amigo mío Y lo puedes aplicar hasta 4 veces en un solo robot Es decir, en un solo enemigo Entonces en total tendrías un 100% de daño adicional Esta máscara va a tener una distancia de 300 metros Y esta va a ser la primera habilidad con la que va a salir tu robot, ¿de acuerdo? O tu drone Si tú lo vas mejorando poco a poco En el segundo nivel te podrían dar 7 daños adicionales Cuando desbloquees el tercer nivel o la tercera habilidad Por cada kill te van a dar 20% más de velocidad El límite aplicable es 4 veces Y por último, la habilidad más rota si tienes el drone al máximo Es que vas a recuperar daño gris El 25% de daño normal y el 25%, perdón, el 10% de daño gris Así que en esencia, este drone por cada muerte que tú hagas Te va a regalar más vida, te va a regalar más velocidad Y por si fuera poco va a aumentar tus daños considerablemente Así que la pregunta es ¿Por qué si el drone está tan poderoso, tan OP PicSonic los está regalando? Pues muy bien amigo, la realidad es de que hoy en día Warrobot lo que está haciendo es hacer Que los jugadores hagan más tiempo en el juego Y eso es entre comillas algo beneficioso para ellos En esencia, este marcador se debe ganar jugando Y solamente aquellas personas que ganen constantemente partidas Y jueguen constantemente Yo calcule de 25 a 40 partidas Pues van a ser acreedores al drone ¿Lo van a nerfear? Pues la realidad es de que yo no sé Nunca han nerfeado un drone Pero también es muy importante que sepas Que no puede, este puede ser el primero que nerfeen Eso sí es bastante, bastante claro Mi sugerencia personal Por el momento la verdad es de que Mejorar un drone es bastante caro De hecho es uno de los recursos O de los objetos, ítems en el juego Que son más caros de subir Y por obvias razones Los microchips son muy caros de conseguir Yo que te sugiero No mejores el drone O sea, definitivamente no lo mejores Lo único que hagas es conseguirlo Y mantenerlo al nivel 1 Y listo Hay veces en las que se puede predecir muy fácilmente Si van a nerfear algo o no lo van a nerfear Pero en esta ocasión no es posible hacerlo Porque lamentablemente No se sabe por Puesto que antes no han ya nerfeado drones Lo único que han hecho es cambiar los microchips Por esta nueva modalidad Que desde mi punto de vista es mucho más fácil O es más práctico Pero en esencia un nerfeo de drones no lo hay ¿De acuerdo? Entonces no podríamos predecir si van a nerfear o no el drone Lo que sí es que yo creo O esta es mi teoría Es de que Primero, están haciendo que el jugador juegue más Segundo Las personas que son 100% free to player Consigan un drone que está demasiado OP Y tercero Si tú tienes un drone OP Lo lógico es de que lo quieras mejorar Por obvias razones Los microchips que tiene una persona Que sea 100% micro 100% free to player No los va a alcanzar Y van a tener que comprar Así que esa es mi teoría Que están regalando un drone Para que tú puedas comprar microchips Y por obvias razones Ahí gane un poquito más Pixonic Pero yo te sugiero amigo mío Que no mejores el drone Simplemente utilízalo de tal manera Que esté al nivel 1 Y con la pura máscara de la muerte Es más que suficiente Y ahora sí Te voy a enseñar Cómo debes de usar este drone Simplemente con la velocidad O más bien Con la primera habilidad Que es la máscara de la muerte Recuerda La máscara se activa a 300 metros Así que debes de estar a 300 metros Del robo de enemigo Lo único que debes de hacer Es apuntarle directamente Al robo de enemigo Y el drone va a hacer Ese pequeño marcaje Que es justo el que acaba de hacer Es un pequeño disparo que hace El acumulable es de 4 veces Por lo que vas a poder hacer Un 100% más de año Y está bastante, bastante bien Tú si tú me preguntas Oye William ¿Vale la pena mejorar el drone? Actualmente Ahorita, ahorita, ahorita Vale muchísimo la pena Porque es el drone más potente Que existe en el juego De hecho En Liga Campeón Ligas más altas Hay muchas personas Que tienen hasta de 4 o de 5 drones Porque está haciendo bastante OP Si no tienes microchips Por ejemplo Si tienes menos de 500 microchips O mucho menos Ni siquiera lo intentes No lo mejores Simplemente quédate Con la máscara de la muerte Y consigue el drone Y es más que suficiente Amigo mío Pero en esencia Eso es lo que deberías de hacer Y esa sería mi opinión Aquí te estoy dando A ver cómo funciona Recuerda Mantente a 300 metros Hace el marcaje Y empieza a disparar Se ve la diferencia De cuando haces el marcaje O no Se ve bastante Amigo mío Y te lo voy a enseñar Con este orochi Aquí ya lo marqué dos veces Y mira el daño Que le hice con las armas Needle Fue bastante Bastante potente Así que Ese sería mi consejo Amigo mío No lo mejores Déjalo al nivel Más básico Y hay que esperar Que pasa Y decidir Que es lo que vamos a hacer Y si quieres ver Este gameplay Completo amigo Porque no sé Si te diste cuenta Pero literal Me están dando una paliza Entre el Fenri Y el este Compa Que no me acuerdo Cómo se llama Y de repente Llega El Mender Godcito Si quieres ver la partida De cómo es que Mender Cambió completamente La partida En el juego Deja un hermoso like Porque a los 200 metros Te voy a traer Esta partida Y sobre todo Voy a hacer una colaboración Para que tú veas Cómo se usa Un robot de apoyo Por el momento Amigo mío Yo te aconsejo eso No sé si lo vayan A nerfear Pero lo que sí Tienes que saber Es no debes De subir este dron Siempre y cuando Tú seas free to player Si tú le metes dinero Eres metapower Yo te sugiero Que lo mejor es Porque es lo más potente Que hay en el juego Pero lo más lógico Es esperar a ver Qué es lo que pasa En esencia Hasta el momento No se ha anunciado Un nerfe en los drones Yo creo que Pueden ser dos teorías Que tal vez Nerfeen el dron O tal vez lo único Que están haciendo Es generar Que tú utilices el dron Para que quieras Adquirir microchips Y quieras mejorar El dron Por el momento Me despido Tomando un abrazo Desde la Ciudad de México Y te recuerdo Suscribirte Comentar Activar la campanita Participar en el Pequeño sorteo De Oso Panda Play Y si quieres ver esta partida 200 likes Hasta la próxima Y si quieres ver esta partida Fíjate